Shadow Blow de este lado que es lo que hay Tú estás llegándole a la vaina exclusiva por la creomusical.com Estoy dedicado a todo el que habló Que al final mamó, mamó y mamó Un troll Pa' que toditos sientan el key El batachón Shadow Blow El nuevo orden Ahora lo tengo los cuatoditos Sus mujeres están puertas pa'l blanquito El celular lleno del que canta Bonito quién yo me imito Tengo la faja y sin faja me mucho sigo invito Yo soy tan duro que a veces hasta yo mismo me imito No hay necesidad, yo lo he visto Todito queriéndome matar con pistoles mitos Que se joda su punto de vista Ninguno, ninguno realista Yo siempre abuso de la pista No hable de mí, mantén tu tiempo hablando en la materialista Minimal mal un desorden En atención mejor que se formen Y que al sonido todito se acoplen Manito el nuevo orden Da lo mismo lo que tú opinas No adueñamos la sala de cine Y rompemos cuando subimos en esta rima Tus rimas son del Hawaica y la mía son en línea Tu único talento es criticar Que se siente es una mierda Dime la verdad Somos los que saben de esto Llegaron los prospectos Habla mierda de los molletos sin concepto Del Dine y Topo me pueden criticar Los dos están en olla y ninguno sabe de rap Esa es la cruda verdad Recogimos en Fanny Uno sin la bola de ya Tu solo has visto lo que yo he visto por foto Y tu mujer me quiere desea Tenemos par de merengueros en llanto Son intiérprete, yo escribo todo lo que canto Que tú sabes de la ley de atracción Tú escalando un phantom Y la soga se llama evolución Se olvidaron del rap Todito se quitaron de esto Todavía en ahí fue tu mejor aporte al movimiento Manito yo nunca te miento Estoy matando en toda la radio Y no he mostrado ni el 20% Dime lo que se siente Me sabe a dulce tu veneno de serpiente Mi nombre ahora está sonando entre tu gente Fui yo el que mató en el verano presidente Yo sé, yo sé que estoy sonando diferente Tú eres mejor que yo Feliz día de los inocentes Si no te gusta mierda pa' ti No te sofoques Pocos lo hacen como nosotros Pregúntale a los fuckers Me busqué par de pesos Ya no soy el vago Encima de todo lo que tú dices Yo me cago A la que tú llamas mujer Yo llamo groupie Cogió mi miembro en su boca de chupi chupi Me veo hola ante tu flow raquítico No di en partita Y se han metido a crítico Está condenado a hablar de lo que haga Al lado de mí se ven como chimbala Llame un dentista Que estoy armado hasta los dientes Dejo tu rap pa' ti y pa' tu gente Mejor que tú evidente Rapeando yo te rompo luego el culo Vete pa' una óptica que te ponga en tu rente Yo sueno fenomenal Mándale a poner un yeso A to' mis megas mami en Twitter un beso Y a to' el que está escuchando esto que lo he bro Manejo el flow, me robo el show No hay competencia al menos que sea shadow versus blow Mucha pinta, mucho flow Tú no eres lo que parece Alante de toto muerto Me siento un médico forense Si él mismo quiere el doble Voy de Avelino Y ahora como bailarina lo tengo pisando fino Tráfico cotorra como perico kirino Vine a hacer lo que nunca se ha hecho como Danilo Me comí el guineo y le tiré la cacara Y un terpicio de aceite como quiera van a reparlar Esto lo hice con unas alturas y ron Espera septiembre y campea lo nuevo el batallón Hace tiempo que pasan en la victoria Este sonido hace que suenen como escoria Pa' tu energía yo vengo siendo euforia Solamente que tú caigas preso contra mi vela victoria Llámame Emilio, me casas con la gloria Tu flow da risa como cooking victoria Yo soy el virus que te jode la memoria Somos lo mejor y pasó No me creas, pregúntale a Baraka He movido más semillas que una fábrica en Maraca Viste que hay en el beat En el área Baraka Te quedaste Dos dos en music El batallón Quiero ver En el área 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 Ustedes rapean, nosotros no escribimos Y estamos ronco en el dos Ronco, déjame la voz si ronca Quiero ver Vainas brindas, el vainas brindas, el vainas brindas Ah, al final hablamos un tro de De lo que no va a cabrón el ancho El compresionó Paralo ahí Chao Bájalo en donde tú de tu mardita ganas Sí, 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 pero en el área Ya ahorró Apoyó ¡Bájalo en donde tú se ponen un grave! Y ya está Pájalo en donde tú Más osor ¡Bájalo en donde tú todos los ¡Bájalo en donde tú! ¡Bájalo en donde tú te vayas! ¡Bájalo en donde tú! Gracias.